Te noto un poco asustado con cara de preocupado ¿Qué es lo que pasa mi amigo? Hoy me siento acomplejado, mi corazón destrozado Es muy duro este castigo Puedes contarme tus penas, que en las malas y en las buenas Yo siempre estaré contigo A mí me da hasta vergüenza compartirte mi tristeza Es difícil mi camino Cantinero, dos cervezas y aguardiente Pa' esta mesa si quieres tomamos vino Sirva trago tú el que quiera Que pa' borran mi tristeza licores Que necesito Mejor brindemos y olvidaremos Un mal amor que ya queda en el olvido Caso cerrado, tiempo perdido Mala mujer que solo jugó conmigo Al dolor no le hagas caso, no es el primero, con cacho es seguro Ya estaba escrito Yo ya he intentado olvidarla y con otra reemplazarla Pero nada que la olvido En tu mesa te acompaño, así el licor me haga daño Pero solo no te dejo Pues mi amigo te agradezco Pero bebiendo amanezco No importa que sea domingo Cantinero, más cerveza y aguardiente Pa' esta mesa si quieres Tomamos vino Sirva trago tú el que quiera Que pa' borran mi tristeza Mejor brindemos y olvidaremos Un mal amor que ya queda en el olvido Caso cerrado, tiempo perdido Mala mujer que solo jugó conmigo Mejor brindemos y olvidaremos Un mal amor que ya queda en el olvido Caso cerrado, tiempo perdido Mala mujer que solo jugó conmigo